saludos cordiales a todos el día de hoy vamos a realizar la práctica sobre la teoría del color la combinación de los colores secundarios vamos a recordar que los colores primarios son aquellos que no se pueden ser mezclados o combinados por ningún otro color son colores únicos por eso se llama colores primarios los colores secundarios son aquellos que se obtienen a partir de la mezcla de dos colores primarios en partes iguales o en cantidades iguales bueno ahora empecemos con la práctica los materiales que vamos a utilizar son pintura los tres colores primarios amarillo rojo y azul paleta de pintura para combinar los colores un trapo pincel y un fuente con agua para lavar los pinceles aquí ya tenemos dibujado las circunferencias para pintar los diferentes colores en la parte de arriba vamos a pintar los tres colores primarios empecemos a pintar los tres colores primarios para pintar los tres colores en la parte de arriba vamos a pintar los tres colores y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya lo hemos pintado los tres colores primarios, ahora pintamos donde dice colores secundarios. En la primera fila vamos a pintar con el color rojo y luego amarillo. ¡Suscríbete al canal! Ahora mezclamos la misma cantidad del color rojo y amarillo para obtener el color naranja. Ya tenemos el color naranja y luego empezamos a pintar. ¡Suscríbete al canal! Ahora pintamos con el color amarillo y luego con el color azul. ¡Suscríbete al canal! A continuación realizamos la combinación. Tenemos la pintura azul y amarillo. Mezclamos y obtendremos un color verde que es un color secundario. Ahora pintamos con el color verde. Ahora pintamos con el color verde. ¡Suscríbete al canal! 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 Estos fueron los colores secundarios, naranja, verde, violeta, que nacieron de la mezcla de los colores primarios. Luego vamos a repintar con un marcador negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya tenemos ya el trabajo finalizado. En la parte de arriba tenemos los tres colores primarios. En la parte de abajo tenemos la combinación de los colores secundarios. Por ejemplo, el color rojo que es el color primario más el color amarillo obtenemos el color naranja. El amarillo que es un color azul que también es color primario, como resultado nos da un color verde. El color azul más el color rojo que son los colores primarios obtenemos como resultado un color violeta. Hemos finalizado el trabajo, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!